por primera vez desde que vladimir putin invadió ucrania en febrero de 2022 parece que podría ganar así comienza el último artículo de análisis publicado en la prestigiosa revista the economist sobre la guerra en esta república ex soviética según el semanario londinense el presidente de rusia ha puesto a su país en pie de guerra y ha fortalecido su control del poder ha adquirido suministros militares en el extranjero y está ayudando a poner al sur global en contra de eeuu y fundamentalmente está socavando la convicción en occidente de que ucrania puede y debe emerger de la guerra como una democracia europea próspera el análisis explica como esta guerra no tiene hoy visos de terminar con la victoria o la derrota de ninguna de las dos partes se trata según the economist de una guerra de resistencia más que de capturar territorio y hoy ninguno de los ejércitos está en condiciones de expulsar al otro de las tierras que actualmente controla la contra ofensiva ucraniana dicen se ha estancado en este contexto es en el que si nada cambia putin mantendría el control del este de ucrania invadido gracias a la resistencia de sus tropas lo cual se podría leer como una victoria para el kremlin the economist aboga por una acción más decidida de occidente para frustrar los planes de putin que podrían pasar por un despliegue de recursos industriales y financieros dicen que eclipsarán a los de rusia sin embargo el fatalismo la complacencia y una sorprendente falta de visión estratégica escriben en ese análisis se están interponiendo especialmente en europa para concluir que occidente necesita urgentemente salir de su letargo está realmente putin ganando la guerra o está occidente renunciando a la defensa de ucrania paulina astroza es doctora en ciencias políticas y sociales es directora del centro de estudios europeos de la universidad de concepción en chile donde la saludamos señora astroza gracias por su tiempo bienvenida al programa buenas noches buenas noches y un gusto estar de nuevo con contigo aquí comentando la actualidad internacional es un gusto tenerla de vuelta será astroza está putin ganando o está occidente tirando la toalla creo que están estancados creo que eso se veía ya venir hace bastante tiempo no es un escenario nuevo creo que estaba bastante claro que esta guerra no se va a ganar ni por una negociación directa entre ucrania y rusia creo que eso es imposible como mecanismo solución de controversia pero tampoco se va a ganar desde el punto de vista militar de un ejército que le va a ganar a otro que va a destruir totalmente a otro eso la verdad que ha estado bastante prístino dentro de de lo que el escenario actual por lo tanto yo creo que lo que se está revelando ahora un poco son las contradicciones que tanto dentro de ucrania han empezado a aparecer ciertas críticas al liderazgo de selensky como también factores que están influyendo en la atención mediática por un lado como también respecto al apoyo económico militar y también eh político eh sobre todo después de lo que ha ocurrido eh con los ataques de jamás en israel lo que ha traído consecuencias directas en eh la posición o al menos el apoyo tan claro que tenía la otan que tenía tan claro occidente con eh ucrania que se ha visto eclipsado por esta otra situación que también complica mucho el escenario geopolítico ya el semanario habla de fatalismo complacencia y sorprendente falta de visión estratégica comparte usted de este análisis a ver lo que se le ha criticado eh sobre todo el último tiempo a selensky ha sido eh por parte de una oposición que durante todo este tiempo eh eh ha tomado esto de la unidad de no criticar como parte de lo que había que hacer frente al ataque y a la invasión eh de Rusia eh y por lo tanto que no hubiera voces disonantes a esta unidad de comando sobre todo del presidente Zelensky eh eso se ha ido rompiendo por un lado y ha habido críticas tanto del alcalde de Kiev eh como de el comandante de jefe de la fuerza armada donde se le critica justamente esta falta de visión estratégica que no preparó eh estas eh críticas venían de antes pero ahora han aparecido más en los medios occidentales es lo que se critica por parte de ambos que no ha tenido una visión estratégica a Zelensky que no preparó al pueblo para esta invasión y que por lo tanto eh hoy día eh se ve que esto está estancado viene el invierno cuando es mucho más complejo para la población ucraniana y además por el hecho insisto en que la atención mediática se ha ido bastante a Medio Oriente esto ha está aprovechando lo Putin donde ha vuelto a atacar bastante a Ucrania incluyendo a Kiev eh las alarmas se están encendiendo mucho más y lo puedo decir porque en mi teléfono tengo cargado y podemos comentar por qué tengo cargado la aplicación por el cual eh los ciudadanos de Kiev se enteran de cuando lo vienen ataques bueno durante un tiempo sencillamente esa alarma no sonaba pero hoy día eh uno se encuentra con que cada día más hay ataques por parte de Rusia y eso evidentemente no siempre sale en los medios hoy día y eso debilita también la posición de Zelensky para poder presionar a los occidentales a que lo ayuden. Mencionó a usted ese ese liderazgo eh dentro del gobierno de Ucrania y particularmente de Zelensky el semanario The Economist hace referencia a la falta de visión estratégica por parte de Occidente y particularmente de la Unión Europea o de Europa eh cree que ese sentimiento de cansancio de agotamiento de fatalismo de complacencia también está extendiéndose en las sociedades europeas. En parte no porque creo que eh hay un gran sector todavía sobre todo en países como Alemania en su propia sociedad civil eh los países que son que están más cerca de la frontera con Ucrania como el caso de los países bálticos o de Polonia o de República Checa eh todavía tienen una un apoyo mayoritario a Ucrania porque saben lo que significa que Ucrania pierda una guerra saben lo que significa que eh que el ejército finalmente de Rusia se quede en el sector que está hoy día fundamentalmente el Donbass eh Zaporizhia, Gerson y donde también está avanzando en algunas ciudades eh en las cuales incluso hace poco tiempo atrás el gobierno de Ucrania ordenó la evacuación de doscientos cincuenta niños eh para que las familias las entreguen a eh al al gobierno de Ucrania para protegerlos de lo que sabemos que ha sido el rapto y la eh que se los llevan ilegalmente a Rusia. Entonces hay un sector de la población y yo creo que también eh lo tiene claro la OTAN, lo tiene claro la Unión Europea que no pueden ceder cuando se ha llegado a un punto en el que no solamente han puesto y han roto tabúes como el caso de Alemania de entregar hasta armamento pesado Ucrania. Ya. Eh para defenderlo y por lo tanto yo creo desde ese punto de vista no. Lo que ha ocurrido es que evidentemente si no hay avances, si eh hay otras situaciones geopolíticas que está eh consumiendo eh también esfuerzo de estos países obviamente que esto va afectando a a Ucrania. Entiendo el eh en la eh el análisis al que hacemos mención hay una referencia a lo que se describe o se conoce como el eh sur global. En ese sur global está América Latina. Efectivamente a a mí no me gusta mucho el concepto de sur global pero se usa eh no me gusta porque además dentro de ese sur global se supone que es este sur global pobre subdesarrollado en vías de desarrollo frente a un norte eh rico eh en recursos y y poderoso pero sin embargo dentro de ese concepto de sur global está incluido China. Y eh pero en general se habla de sur global para hablar de América Latina, de África y de Asia eh frente a este norte y que eh bueno que lo que estaría tratando de hacer hace bastante tiempo Rusia a través de Rusia a través de China también porque aquí es muy importante el rol de China es eh al menos bloquear el apoyo de los países de este sur global a eh la posición occidental de apoyo a Ucrania. En parte lo ha logrado, hemos visto algunas declaraciones, por ejemplo, del mismo presidente Lula eh que trajo problemas con la Unión Europea, que trajo problemas con Estados Unidos, con con Occidente, pero también lo hemos hemos visto en eh en el caso de los que hemos visto en eh en el caso de los cuales finalmente eh eh sus votos en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando se ha tocado el tema han sido votos en contra o han sido abstenciones como el caso de Nicaragua eh donde se han eh manifestado eh no apoyando Occidente. Termino, le pregunto por las posibilidades de un liderazgo de Estados Unidos bajo Donald Trump eh sin duda el apoyo al gobierno de Kiev eh recibe uno de los pilares fundamentales básicos el apoyo incondicional de Washington en ayuda militar, en inteligencia, eh en en recursos, etcétera. Pero eh dentro de los republicanos y particularmente en el movimiento que apoya Donald Trump, el mismo Donald Trump, crecen las dudas sobre la conveniencia de mantener ese apoyo y Estados Unidos mantiene una gran influencia sobre el resto de aliados europeos. Un retorno de Trump a la Casa Blanca podría hacer eh eh a cuestionar los cimientos del apoyo que hoy recibe Kiev. A ver, un segundo gobierno Donald Trump, la verdad es que en algún sentido eh sigue siendo una gran incógnita en lo que haría realmente frente a lo que promete que va a hacer en en un escenario como este, pero creo que hay más posibilidades evidentemente de un de un cierto retroceso en el apoyo, recordemos que Donald Trump estuvo en una posición de no intervención en los asuntos externos, ha sido uno de los gobiernos en los cuales menos intervención ha tenido, salvo algunos temas puntuales en Siria, recordémoslo, pero en general eh a diferencia de gobiernos demócratas, a diferencia eh a lo largo de la historia, en general eh los gobiernos demócratas han sido mucho más intervencionistas en los conflictos externos que lo que han sido los los republicanos. Y en el caso de Donald Trump, particularmente, y además recordemos las vinculaciones con Putin, que fueron bastante poco claras eh podría eventualmente significar un un retroceso al menos o un no apoyo tan firme como el que ha tenido bajo la administración de Biden. Es Paulina Astroza, es doctora en ciencias políticas y sociales y directora del programa de estudios europeos en la Universidad de Concepción en Chile. Doctora Astroza, gracias por su tiempo, feliz noche.